Bueno, vamos a hacer una tabla de doble entrada en Excel para las tablas de multiplicar. Vamos a poner aquí un 1 y vamos a arrastrar hacia aquí hasta que me rellene el 10. Como no me hace falta que sea demasiado ancho, voy a seleccionar todas estas columnas y las voy a hacer todas un poquito más estrechas. Y aquí lo mismo, voy a poner del 1 al 10. Una tabla de doble entrada lo que hace es operar los números que están aquí por los números que están aquí. Pero la fórmula de algún modo tiene que ser especial. Si yo pongo igual a esta celda por esta celda, vale, aquí me funciona 1 por 1, 1. Pero conforme la voy arrastrando, ya me va multiplicando esta por esta, pero la siguiente multiplica esta por esta, 2, esta por esta, 6. No, yo quiero fijar de modo que solo me multiplique siempre manteniendo el 1. Entonces, teniendo en cuenta que el 1 es, está en la celda B4 y lo que yo quiero fijar es la fila, tendría que poner un dólar delante de la B. Y decirle, oye, fíjame la fila, perdón, la columna de modo que siempre me multipliques por 1. Si ahora la arrastro, efectivamente me hace 1 por 10. Ahora, yo esta también la podría arrastrar para abajo, ¿no? Para que me rellene la tabla. Pero falla. Falla porque al arrastrar me está multiplicando 2 por 1, pero al arrastrar me hace 3 por 2, 4 por 6, o sea que se comete el mismo error que antes. ¿Qué tengo que hacer? Pues en esta fórmula decirle que igual que aquí he fijado la columna B, en esta celda tengo que fijar la fila 3. Para que siempre lo haga por los números que hay en la fila 3. O sea que sería C$3 por $B4. Y ahora se produce la magia de que al arrastrar aquí me multiplica hasta 10 y al arrastrar hacia abajo me multiplica por la columna B y por la fila 3. De modo que lo que tengo es la tabla de multiplicar. ¿Vale? Me hace 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5 y así. Lo que tengo que hacer es fijar la fila 3 que es la que contiene los números por los que quiero multiplicar y la columna B que también tiene los números por los que quiero multiplicar. ¿Vale? Y esto tiene múltiples utilidades. Por ejemplo, en vez de poner la tabla de multiplicar puedo poner según el número de trabajadores lo que van a cobrar según la categoría que tengan. Por ejemplo, unos que cobren 20 euros la hora, otros que cobren 30 euros la hora, otros que cobren 40 euros la hora. Y así... Voy a arrastrar para que me sume de 10 en 10. Y así tengo una tabla que me permite calcular lo que van a cobrar según el número de trabajadores que tengan y la categoría que tengan. Es una cosa bastante útil la tabla de doble entrada. Y así tengo una tabla de doble entrada.